Pastor Juan Flores, él nos va a hablar un poco acerca de lo que fue la actividad. Uno, el día de ayer celebramos la primera noche de valientes, pero también lo que ha sido toda la organización de este evento, Pastor. Bueno, una gran bendición, realmente ayer fue una conferencia para pastores, donde todos los ministros del Estado portuguesa, 14 municipios, se movilizaron los pastores hasta este lugar para recibir una palabra de aliento, una palabra de ánimo, un consejo de Dios de nuestro Pastor, y fue algo extraordinario, donde nos llenamos de Dios, el poder del Espíritu Santo se manifestó, y estoy seguro que muchos pastores recibieron nueva fuerza para seguir trabajando en la obra del Señor, no retrasarnos, no dar ningún paso atrás, sino seguir avanzando hasta llegar a la nueva Jerusalén que Dios ha prometido para nosotros, esa palabra de ánimo, mis amados, sigue todavía con un gran sabor a gloria en nuestra boca, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, que Dios bendiga al Pastor Edgar Aria, una gran bendición.